Hoy es viernes social, pa' beber y pa' aportar no más. Solamente falta un perreo, estoy puesto pa'l bellaqueo. Que apague las luces, así como tú te luces. Baby, no te me quites, vamos al desquite. Hasta que apague las luces, así como tú te luces. Baby, no te me quites, no te me quites. Con las luces apagadas, en la esquina te doy como si estuvieras castigadas. Quiero investigar si duras, no te quiero fatigas. Hoy es viernes y tu cuerpo lo que pide, gaga. Solina, muévete, asesina. Me gusta cómo se toca mientras me examina. Tiene cara de que sabe la doctrina, así como camina, cocina. Le voy a dejar hasta propina. Dale más, pues la adrenalina. Quiero saber qué va a pasar, cómo esta noche termina. Si tú conmigo te vas, solo imagina que se apaga las luces. Te voy a brincar encima. Dale pa' acá que aquí no hay luz. Me encantan como tú. La frontúa pa'l frontú. El DJ que haga su trabajo y deje la actitud. Peliona y chiquitita le digo la vestibu. Buscan a la roca, la nota que le explota. Chiquita pero anchota, fina pero loca. Ella baila soca, el cuerpo y la langota. Dice mejor con X que eso es un motherfuck. Raka, taka, toma, toma, ven pa' la oscuridad. Celebrando porque ella es mayor de edad. 22 añitos que te le queda. Te quiero pa' ahora, breve edad. Aunque apague las luces, así como tú te luces. Baby, no te me quites, vamos al desquite. Hasta que apague las luces, así como tú te luces. Baby, no te me quites, no te me quites. ¿Qué? Y si se va la luz, mami, me cambia hasta el clima. Tú chanquitas con mi retro combina. Jugamos a que soy Tito y ella es mi felina. Ese culo te maneja tan chimba que le disempina. Como Rosalía, ella lo hace con altura. Yo no soy su body, pero para mí está dura. Mi mano coqueteándole, llegando a la cintura. Dame ese regalo, olvídate de la apertura. Yo sé que tú quieres hacerlo después de las doce. Puse roce, no conoce lo que mito de tus voces. Cóce los hilos del goce, doce cinco doce. Le gustan mis fibras aunque no me llamo. Yo, yo, mo, déjale caer todo el peso. Aquí en Medallon, los barrios sabemos de eso. Y si se va la luz, nena, yo te beso. Hace culo, le hago un altar y hasta le rezo. Luce, cámara, acción. Pese a meterle precio. Con la luz se apaga su aparición. Pateció así como si fuese una visión. Pero es real, el perreo es única adición. Diosa de la seducción. Perfecto lugar, tu pesato, bonita ocasión. La suerte es a ovación. Padre nuestro que estás en los cielos. Que se escuche el perreo como oración. Me gusta como se ve. Se me da tu bebé. Tú me da y no me ve. Dentro de ti escóndeme. Ocuridad no se ve pegadito a la pared. No te preocupes, ya apagué. A los haters la apagué. Las luces las apagué. Ya apagué si despegué. Cuando me pegué, pegué. No se me quite el bebé. La noche es joven. Si tienes sello, le voy a dar de bebé. Aunque apague las luces. Así como tú te luces. Baby, no te ve quite. Vamos al desquite. Hasta que apague las luces. Así como tú te luces. Baby, no se me quite. Vamos al desquite. Ey, que apaguen todas las luces. ¿Sabes quién? Que a mí me gusta verte así. Dándole. Rompiendo todo. Tau. Dándole. Quiero. Rompiendo todo. Santos con X. Santos. Yomo. Yomo. Dímelo, Gensel. Yo soy Bless. Dame luz. Un pelado del barrio matándolos. Alecci. Amaro. Dream. Dream. It's on magic. Gracias por ver el video.